¿Te diste cuenta de los colores en You're Lying April? Este anime tiene una historia y desarrollo de personajes increíbles, pero lo que hizo A1 Pictures en animación lo elevó al infinito. Explico. El primer capítulo se llama Blanco y Negro Colorido, y este concepto lo mantienen para todo el anime. Hablemos con spoilers. Cuando vemos el pasado de Kose, todo es blanco y negro como las teclas del piano, que perdieron sonido y sentido en su vida. La opacidad y la escala de grises reflejan su trauma, el maltrato de su madre, y la presión de los conciertos y competencias. Por otro lado, desde el primer capítulo nos refuerzan esta regla con la frase Cuando uno está enamorado, resplandece. Y lo vemos con Kaori desde el inicio. Pero esto no solo aplica para el amor, también va para la pasión y las ganas de vivir como si fuera tu último día, y eso lo vamos a ir entendiendo mientras avanzamos en la historia. Watari y Tsubaki están llenos de color, pero cada vez que se acercan a Kose, van a un lugar con muy poca luz, porque a pesar de que son sus mejores amigos, no han logrado sacarlo de las sombras de su pasado. Sin embargo, Kaori, cuando le pide que sea su acompañamiento, al comienzo como un berrinche, y en un arranque de frustración y desesperación, le dice que por favor la apoye cuando está a punto de desmoronarse. Y se ve como Kose sale de la oscuridad para sumergirse en el mundo de color y brillo de Kaocha. Pero lo que duele ver es como Kao está más pálida con el cabello cenizo, y es porque entendemos que su enfermedad ya está avanzada, y el darlo todo en la vida ya no es una opción cuando ni siquiera puede tocar el violín. Pero aquí es donde Kose le devuelve el apoyo y la anima a seguir soñando. Este concepto de colores se puede observar en el último capítulo, y es por eso que nos hace sufrir tanto. Porque mientras le hace una operación a Kaocha, Kose ya está dándolo todo para que le llegue su música. Sin embargo, ella se aparece en la presentación, desprendiendo una infinidad de colores. Pasión, alegría y agradecimiento. Al mismo tiempo podemos ver a un Kose que también está resplandeciendo y sufriendo al mismo tiempo porque sabe que es la despedida, pero aún así no pierde el color porque supo demostrar lo que sentía y tiene una razón para seguir tocando. Por eso que la carta y la historia contada desde la perspectiva de Kao con los colores invertidos es tan potente. Se ve cómo Kaori va tomando color cuando Kose le responde las preguntas que le hace en la carta, y finalmente cómo resplandece cuando le dice que lo quiere. Es un trabajo impecable y amo que se hayan tomado tanto tiempo en profundizar en eso.